Hola chavos, ¿cómo están? ¿Cómo les va en estas vacaciones? Por aquí los saluda su prof, Miguel Tost, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien y que pues hayan disfrutado de estas dos semanas de vacaciones. Vamos a regresar a trabajar lo que nos queda de la contingencia, dos semanas más de la contingencia, del 20 al 24 de abril y del día 27 al 30 de abril. Son dos semanas y les tengo preparado para todos ustedes un pequeño trabajo para que lo puedan hacer en casa. En esta ocasión va a ser un trabajo un poco más relajado, pero van a aprender una nueva técnica para dibujar. Esta técnica se llama la de retrato cuadriculado. Se le llama así porque se trata de dibujar un retrato, un retrato de cualquier cosa que ustedes quieran hacer. Su cara, un retrato de ustedes, un retrato de algún familiar, de algún amigo, puede ser de algún objeto, una flor, un perro. Como ustedes verán, yo escogí en esta ocasión la mascota de mi casa. Aquí la tengo. Bueno, aquí les va a estar apareciendo la imagen. Pero aquí les tengo este dibujo. Más bien esta foto que imprimí de Kali. Ella es Kali, la perrita de la casa. Es una perrita que recogimos. Ya tiene tres años con nosotros. La técnica es muy sencilla y les va a ayudar a todos ustedes a hacer unos buenos retratos a lápiz, a color o con pintura inclusive. Si ustedes sí lo quieren. Yo les voy a enseñar con lápiz porque la técnica empieza con lápiz. Entonces les voy a enseñar cómo hacer este dibujo ahora con lápiz. Lo primero que tienen que hacer, y aquí van las reglas de esta semana, es tienen que imprimir una fotografía de algún objeto o de alguna persona que ustedes quieran hacer el dibujo o el retrato. Esta fotografía de preferencia debe estar impresa en hoja tamaño carta, de preferencia, o media carta. Este, yo lo imprimí en hoja tamaño carta, porque, pues, para la clase que les estoy dando a ustedes es mejor. Este, segundo, una vez que hayan impreso el retrato, en este caso, aquí está. Lo que les voy a pedir, por favor, es que cuadriculen, este, el objeto, lo cuadriculan. Vean ustedes, aquí pueden apreciar, la cuadrícula, está en la parte superior, son cuadros de un centímetro, cada uno es un centímetro, los que están horizontal, y los que están vertical también son de un centímetro. En este caso, para esta hoja, yo hice, si ustedes se dan cuenta aquí, 18, 19, 19, 18, 19 columnas, que es el ancho de esta fotografía, las numere del 1 al 18. La primera columna, esta que ustedes ven aquí, no la estoy tomando en cuenta, este cuadro que está aquí en color negro, por eso lo pongo así, porque no lo estoy tomando en cuenta para la numeración este me lo voy a saltar y luego empiezo a numerar de izquierda a derecha aquí lo tienen, del 1 al 18 ok, y para las verticales lo puse con letras abajo del cuadro empezamos con la letra A y terminé con la letra S o la letra T podría haber terminado más abajo, pero terminé con la letra S o T que es el margen inferior de esta hoja y de este cuadro de esa manera mi fotografía la cuadricule toda está cuadriculada, si ustedes se dan cuenta todos los espacios están cuadriculados, háganlo esto con lápiz o yo utilicé una pluma color negro para cuadricular toda con que fin, este fin es para que ustedes como si fueran coordenadas puedan localizar los puntos en el cuadro los puntos en la cuadricula por donde van ustedes a hacer sus trazos les pongo un ejemplo, van a buscar por ejemplo esta esquina de la oreja, esta que se ve aquí y corresponde a la intersección de la columna 11 con la letra A aquí está la letra A y aquí está la columna 11 entonces ahí exactamente van a dibujar ese pico ese pico que está ahí ahorita les voy a poner, les voy a enseñar como se hace pero básicamente esto, lo primero que tienen que hacer es tomar la fotografía del retrato que van a hacer y cuadricularlo todo una vez que lo terminan de cuadricular les voy a enseñar como se hace este dibujo de líneas y a lápiz para que tengan ustedes un retrato ahora les voy a enseñar el resultado este es el resultado en la pantalla les voy a poner las tres imágenes la que no está cuadriculada la cuadriculada y este es el resultado que yo hice este dibujo si ustedes se dan cuenta es prácticamente igual utilizando esta técnica de la cuadrícula ok bien esto está para dos horas de clase una hora por semana la primera semana del 20 al 24 la segunda semana del 27 al 30 entonces lo tienen que hacer tienen que empezar su dibujo en el tiempo que yo les doy de clase en la escuela una hora la primera semana una hora la segunda semana yo sé que este dibujo les va a llevar esas dos horas y quizás un poco más pero se van a divertir mucho la primera semana lo que tienen que hacer ustedes es sacar una fotografía de cómo van el bosquejo por lo menos las líneas principales sacar la fotografía y me lo envían esa va a ser su calificación de la primera semana en la segunda semana ustedes me van a enviar ya el dibujo terminado esto va a ser para la semana del día 27 al 30 me van a enviar el dibujo terminado y esa va a ser su segunda calificación de esta etapa de contingencia bueno eso es todo y ahora sigue el video con la explicación de cómo hacer este dibujo ok bien niños el primer paso es checar las coordenadas de tu dibujo original ¿verdad? deben de corresponder los números con las letras lo que va a hacer es como si fueran las coordenadas por ejemplo vamos a empezar siempre vamos a empezar de arriba hacia abajo a dibujar entonces lo que tenemos que hacer es buscar donde se encuentra la silueta en este caso de nuestro retrato y por donde pasan estas líneas de la silueta para irlas dibujando recuerden de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha es decir vamos a ir trabajando en este sentido aquí ya me adelanté un poquito el dibujo como ustedes pueden ver tengo mi mi retrato ya cuadriculado y acá tengo de este lado el resultado que ya ya les mostré me empecé a adelantar un poquito empecé a hacer las primeras figuras en este caso que es el perfil de la parte de arriba del perro que es la oreja la oreja derecha y la oreja izquierda voy a mostrarles como hacer esta parte de aquí de la cara voy a hacer este contorno del hocico para que vean ustedes el chiste como les digo es agarrar las coordenadas aquí tengo que la punta de la nariz corresponde a esta coordenada que es la letra K con el número 1 K1 entonces busco busco el K1 que está exactamente aquí ¿verdad? y marco aquí una línea por donde viene subiendo la nariz la nariz del perro si ustedes se dan cuenta esta línea viene aquí sube sube alrededor de esta línea aquí y cruza por esta intersección del 2 J con el K1 luego después veo que tengo aquí la línea como va subiendo más o menos hasta la mitad del 2 J o sea como hasta por aquí sube ahí la tengo si sale del J2 se pasa al J3 sube y hasta esta esquinita aquí después tengo cruza un poquito el J4 por esta esquina de aquí y luego tengo sale del J4 al I4 aquí abajo cruza por aquí aquí hace una pequeña hondonada una una curvita aquí lo ven este entresaque y luego una curva que corresponde al 5 I una curva que rodea al ojo esta sube y sale más o menos a 3 cuartos del H5 aquí sale ok bien después tengo esta parte de aquí sube que es la parte como de la frente del perro sube del H5 sube el H5 sale por el por el H5 que sube hasta la mera esquina del G5 aquí me equivoqué un poco porque es del H5 a la esquina aquí y cruza desde el G 6 hasta más o menos 3 cuartos aquí donde se va a unir con esta línea que ya había hecho yo antes bien y ahí tienen ustedes la parte de arriba de la cabeza del perro esta luz que le está dando a la fotografía original también la voy a hacer voy a marcar el contorno tengo una pequeña joroba aquí en el K aquí y da vuelta en el 1J sube cruza por el J2 aquí lo ven cruza J2 más o menos esta altura sale en la esquina luego sube el I número 3 sube sube por I3 del I3 que es este que llega hasta por aquí sale del I3 sube al I4 haciendo una pequeña curva esta ok hace una esquina en el H4 más o menos hasta por aquí donde puse la marca y sube hasta la esquina del H4 con el G5 cruza todo el G5 hasta por aquí más o menos esa marca la línea no son rectas son un poquito curvas del G5 sale hacia el G6 cruza el G6 y sale para juntarse con el F número 6 aquí bien vamos a hacer la parte de abajo de la cabeza del perro vamos a escoger nuestras coordenadas el L número 1 que es este que está aquí vemos que cruza una línea de esquina a esquina básicamente entonces corremos el L1 de esquina a esquina ahí está hace un poquito de lo voy a corregir porque es más o menos una curva no es totalmente recta y luego seguimos cruza por el M2 en la mera esquina y sale del M2 al M3 a 3 cuartos más o menos de aquí hasta más o menos por aquí y nos va dando la forma del hocico del perro luego vamos al M número 3 de lado a lado una línea curvita ya la vieron y aquí ya se junta con parte de la lengua que es aquí donde nace la lengua la misma línea de la boca va cruzando del M número 4 hasta llegar al M4 del otro lado a esta distancia aquí cruza aquí cruza y luego tenemos el M número 5 que cruza hasta la esquina hasta acá nos seguimos al L número 6 donde la línea cruza por aquí abajo se va redondeando un poquito y aquí hace una curva en el L número 7 esa curva llega hasta aquí es la curva de la comisura de la boca del perrito ok que les parece a ver ahí está bien ahora vean voy a hacer el ojo el ojo del perro primero hago el círculo del ojo del perro más o menos con las proporciones que me marca el I 6 busco I 6 aquí está aproximadamente creo que me equivoqué no si es el I 6 I 6 aquí está el ojo da esta círculo que tenemos aquí tocando un poco el I 7 ahí tienen le ponemos su iris dejamos un poquito de luz en el ojo todavía no se ve bien vean vamos a hacer la parte interna del ojo aquí tenemos la caída del ojo lo que es el párpado siempre dándonos fijándonos donde se encuentra y si se dan cuenta llega hasta I aquí donde hace la intersección el I 7 con el H7 aquí más o menos llega la intersección de estas líneas y de la parte de abajo del ojo de la perrita ok hay unos pequeños reflejos de luz que los los respetamos los vamos a dejar aquí y aquí luego marcamos esta parte que es la parte interna del ojo pegado a la nariz remarcamos remarcamos esto de acá remarcamos también la parte de arriba del párpado ponemos un poquito de sombra esta línea de la parte de arriba del ojo del perro y más o menos ya va quedando ahora vean voy a empezar a marcar esta sombra del ojo que es como como un triángulo voy a empezar a delinear borro un poquito porque creo que me pasé no no tengan miedo en utilizar su goma si se equivocan lo mejor es es borrar si se dan cuenta esta sombra de color sigue hacia atrás y se mezcla con el pelaje de la perrita entonces voy a empezar a dibujar un poquito el pelaje ¿verdad? a poner textura acá también voy a poner un poquito de textura en todo lo que es la parte del hocico de la perra pongo textura marcando con un poquito así como como aserrado lo que son los pelitos de la perra y poco a poquito va quedando nuestro hocico aquí donde está la nariz si ustedes se dan cuenta hay una curva vamos a marcar esa curva de la nariz empieza aquí voy siguiendo las líneas y termina en esta parte lo remarco y voy a marcar esta estructura de aquí del hocico que es un poquito de sombra más oscura del perro voy a poner sus bigotes que no se ven solamente son los puntos de los bigotes son asimétricos no todos son redondos entonces coloco varios puntos donde la perra tiene sus bigotes y marco ese contorno verdad ese contorno del bigote de la perra marco las sombras marco la sombra de la nariz aquí voy a recalcar voy a borrar un poquito aquí para darle un poquito más de perfil a la nariz la nariz va un poco más oscura con el dedo aliso un poco eso es muy importante muchachos todo lo que vayan haciendo pueden ir alisándolo porque una vez que lo alicen le va dando un poquito más de aspecto a la textura vean aquí viene esta sombra que está aquí se la pongo yo esta pequeña sombra como un pequeño triángulo de la parte de la quijada aquí hay otras sombras alrededor del hocico que todavía nos falta el hocico va un poco más oscura la nariz y voy retocando todo lo que vaya viendo lo voy retocando voy alisando las curvas los bordes que son más oscuros también los voy dando oscuridad para que vaya agarrando carácter el dibujo aquí viene una línea de la parte media del labio de la perra esos detalles cuentan mucho que los vayan ustedes marcando a veces con pequeñas líneas se compone mucho el dibujo y vean como va poco apareciendo poco a poco va apareciendo lo que es el dibujo de de la perra bien no voy a terminar todo el dibujo lo que quiero es mostrarles el original y mostrarles el que yo hice el que estuve haciendo obviamente me tardé en hacer todo el bosquejo primero luego empezar a detallar porque los detalles pues son estas partes que ustedes pueden apreciar de todas las líneas todos los puntos algunas cosas las borré las volví a corregir que se vea con esta textura ustedes tienen este trabajo para hacerlo en dos clases la primer semana que es del día 20 al día 24 van a empezar a hacer el bosquejo y le van a tomar una fotografía me la van a enviar a mi correo esa va a ser su primera parte del trabajo va a ser este su trabajo de la primera semana después en la segunda semana del que viene siendo del 27 el lunes 27 al al jueves 30 van a hacer ya el final del trabajo me van a mandar la segunda fotografía ya con su dibujo terminado obviamente la calificación es entre más detallado esté el dibujo pues mejor mejor calificación van a tener sé muy bien que esta es una técnica nueva que ustedes van a experimentar pero con esto les puedo decir que van a aprovechar mucho sus vacaciones y les va a gustar mucho esta actividad espero que todos ustedes les haya gustado y espero pronto verlos muchas gracias chavos y que tengan excelentes semanas este es el dibujo que estamos haciendo o el que estuvimos haciendo ahorita en la explicación y este es el terminado en comparativo con el el original vean si se parecen los dos siguiendo la cuadrícula son muy parecidos obviamente le falta la parte de abajo por eso se ve un poquito diferente pero como les repito la parte de arriba imagínense la parte de arriba y la parte de arriba de la de los dos vamos a ver vamos a ver vamos a ver